www.segurosbustamante.net y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros, ACUSE, presentan Hablemos de Seguros, con Gabriel Bustamante ¿Qué tal amigos? Soy Gabriel Bustamante En el siglo XIX, exactamente en 1895, Carl Benz crea el primer automóvil a combustión interna. Once años después ocurre el primer accidente de tránsito que no se imaginaron en aquellos tiempos, en 1896, los problemas que iba a dar en pleno siglo XXI, donde estamos actualmente señalando como una problemática de la salud mundial. Se especula que el año 2020, los accidentes de tránsito causen, o sean los causantes número 3 de las muertes de los fallecimientos en todo el globo terráqueo. Los accidentes de tránsito, según la Organización Mundial de la Salud, han sido considerados ya como una epidemia social oculta. ¿Qué es lo que sucede? Existen dos tipos de uso que le damos a los automóviles. Primero, el uso particular, su vehículo, señor o señora, que lo utiliza para ir a la oficina, dejar a los chicos al colegio, hacer el mercado, dar un paseíto por ahí. Expone a la sociedad, expone no solamente a sus pasajeros, sino a los peatones, a una serie de riesgos que le puede provocar lesiones o muerte. Y en el segundo grupo, aquellos que utilizan el vehículo para ganar dinero, como dicen los economistas, para usufructuarlo, ganar billetito, están también con mayor razón exponiendo a la colectividad a una serie de riesgos que pueden causar también lesiones o muerte. En este segundo caso, el de los vehículos de uso público, donde es una explotación de la actividad, tienen mayor posibilidades de causar daños, porque están permanentemente las 24 horas del día con el vehículo sacándolo a la calle y pudiendo causar muerte o lesiones. ¿Qué cosa ocurre con el Estado, con el gobierno? Según la constitución política peruana, el artículo 1 dice, el ser humano es el fin supremo de la sociedad. Por lo tanto, el Estado tiene que proteger a los 29 millones de peruanos. protegerlos contra qué? Contra peligros que den no solamente la naturaleza, sino los actos del hombre, de la mano del hombre. Del acto de Dios, por ejemplo, los terremotos, las lluvias, los azotes que da, por ejemplo, los maremotos o los fenómenos naturales. Y segundo, los actos causados por la mano del hombre, como los accidentes de tránsito, como los atentados terroristas, como los homicidios. Entonces, el Estado tiene la obligación de proteger a los 29 millones de peruanos. Al existir cerca de 80.000 accidentes al año, repito, 80.000 accidentes al año en el Perú, que dejan 50.000 heridos, entrelesionados, inválidos y 3.500 muertos. El año 2001, uno, el gobierno se decide, el gobierno que en esos tiempos estaba bajo la batuta de el que fue presidente Valentín Paniagua, dice, vamos a corregir esta situación. Si una persona mata y causa daños, lesiones, dejo invalio a personas, esta persona tiene que proteger esa posibilidad que le cobren a él. Si bien es cierto, está utilizando un vehículo para comodidad o para ganar dinero, es menester que se cree un sistema obligatorio de seguridad social para que, en casos que cause daño a peatones o a los pasajeros copiloto, pueda haber una respuesta indemnizatoria. Y en noviembre de 2001, nace justamente el SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que en el camino se ha ido corrigiendo, modificando, adecuando y que después crea las AFOCAT o los conocidos como SOAT regional. ¿Cuál es la intención? La intención es que aquella persona que tiene vehículo, que justamente conforman el parque automotor, que es de 1.400.000 o 1.500.000 vehículos, puedan protegerse y puedan proteger a la colectividad contra este tipo de infortunios como los accidentes de tránsito. Compran un seguro y, como dice la filosofía de esta ley, ya no meterás la mano a tu bolsillo para enterrar a tus víctimas o para curar a tus heridos, sino se encargará un sistema de protección social que en tu lugar hará eso. Para eso tienes que comprar un seguro, que en este caso es SOAT o que en este caso es AFOCAT. En la segunda parte vamos a explicar cómo se desarrolla este mecanismo de protección social. Soy Gabriel Bustamante. Vamos al corte comercial y volvemos.